Hoy se entierra la sardina. Toda la gente del Utová acompañando a las viudas que no paran de llorar. Ríen, beben, bailan, se quema la sardina y se acaba el carnaval. Las viudas lloran, lloran, lloran sin parar. Todos los miembros de la cofradía de los monjes de la sardina y todas sus viudas les invitamos y les damos las gracias por habernos acompañado en este triste momento. Toca, toca la carraca que no deje de sonar. A ver si con este abrido las penas podemos descansar. Rogad a Dios por caridad por el alma de don Puesto de Trabajo Seguro, desaparecido en España en edad avanzada, víctima de doña desaceleración pronunciada. Reques que a ti en paz, amén. Padre nuestro que estás en la Moncloa, santificado sea tu nombre y no el plan de desarrollo que nos está arruinando. Pagasé tu voluntad y la de tus ministros que nos estáis recortando. Perdonanos nuestras deudas que no dejan de aumentar, así como nosotros perdonamos a los que nos están robando. Y déjanos caer la tentación de buscar otro empleo que no podremos encontrar. Amén. Oh, bella sardinita, ¿qué haremos sin tu fiestecita? El terrible día 13 sufrirás y a nosotros ya no nos verás. Recordaremos tu alegría, tus escamas, tu dulzura y recordaremos tu mensaje, fiesta, desenfreno y locura. Ay, pobre sardinita, siento decírtelo, pero lo superaremos. En lata, en escabeche o frita, no lo dudes, te comeremos. Sardina que lleva el gato. Sardina nunca vuelve al plato. Difunto que hizo tanto bien. Reques que aquí en paz, amén. Durió la sardina, la vamos a enterrar. Lloraste la sardina, llorar, llorar, llorar. Misterio jocoso. ¿Qué hacen los jubilados durante toda la semana? De lunes a viernes, nada. Los sábados y domingos, el doble. Nada de nada. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Saben los chivites? ¿Saben los chivites? ¿Saben los chivites? ¿Saben los chivites? ¡Viva Calopón! ¡Viva Calopón! ¡Viva Calopón! ¡Viva Calopón! Cuí amas periculum, in iros peribitum. Cuí inveni ut amicum, inveni tesorum. Osana per sécula, séculorum. Amén. Donde van todos los monjes, donde van todos así, a enterrar a la sardina que se nos murió aquí. La sardina ya se ha muerto, muerta está que yo la vi. La llevaban muchos monjes y la cantaban así. La sardina era muy guapa, parecía de marfil. Las escamas de su cuerpo, de color de carmesí. Los vecinos de este pueblo ya no quieren pasear, porque ha muerto la sardina y luto quieren llevar. Los monjes que la aportamos, también queremos rendir. Homenaje a la sardina, por eso estamos aquí. Pobre sardina, pues aunque nos siente mal, después de todos estos actos se termina el carnaval. Entre montones de amigos, entre coplas y sardinas, no es mucho lo que pedimos a San Antonio y San Dimas. Con hambre más que canina, pedimos por las esquinas, para el año que viene, más rosquillas y más rimas. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, de sentimiento me muero. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el más sardinita que echó de menos por la mañana. Tanto llorar nos da grima y la cosa está fatal. Se ha muerto doña sardina y se terminó el carnaval. Después de todo el coñazo que os hemos dado, muchas gracias por habernos acompañado. Señoras y señores, este entierro se ha acabado. Vamos a quemar la sardina y a comer sardinas de la sardina.